Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Si, perdón si me he tardado a hacer videos de este Vale, vamos a comenzar, no nos aburre Vamos a activar un truco que me se El truco de la rapidez Apuntamos por arriba Y activamos el truco de que todo nos persigue ¿Vieron? Nos van a perseguir toda la gente Si apuntamos, si tenemos pistola Todos van a correr Van a hacer toda la corrida Pasamos con la otra curiosidad Si estamos que nos apeguen a nosotros Vamos a ceder esto Eso no es todo También va a pasar que nos mimos Yepaunyan en el hospital Vamos a aparecer aquí Y fíjense la curiosidad que les voy a mostrar Si intentamos golpear va a salir volando Y también a mi Hacemos con la otra curiosidad que me morí Si vamos a ir al parque Si miramos para atrás Que todos los peatones hay alguien Y si hacemos esto Todos se van a levantar la mano Y todos andran corriendo Menos el oficial Porque solamente está tranquilo ahí Fíjense muy bien Ahí Acá Acá El oficial Ahí ¿Vieron? Eso es que pasa Si intentamos que los balas Intentan hacer un intento que están disparando a un parashiver Y Bueno gente de YouTube Espero que haya gustado este video Así que dale like Suscribanse Y todo eso Porque no pude hacer las cuatro curiosidades Porque no me da tiempo ni nada Porque eso lo sé Así que Nos vemos en una próxima siguiente